Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. En mi Señor tu Espíritu todo será creado y se reanudará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruice los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concedenos que animados y guiados por este mismo Espíritu aprendamos a parar rectamente siempre, y gozamos de la dulzura del bien de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venganos a nuestro reino. Hágase Señor de un gran edad como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracias, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendita eres en todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rueda, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro amor, amén. Oh Jesús mío, eterna dulzura para los que te amamos, gozo supremo que superas todo gozo y deseo, salvación y esperanza en nosotros viles pecadores, infinitas pruebas nos has dado de que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros, y fue este el sublime deseo, bendito amor, el que te llevó a asumir la naturaleza humana. Oh Verbo encarnado, recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros y para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura, recuerda Señor tu última cena, cuando rodeado de tus discípulos y después de haberles lavado los pies, les diste tu precioso cuerpo y sangre. Recuerda también cuando tuviste que consolarlos o anunciarles tu ya próxima pasión. Es en el huerto de los olivos, oh Señor, donde se escenificaron los peores momentos de tu sagrada pasión, porque fuiste invitado por la más infinita de las tristezas y la más dolorosa de las amarguras, que te llevaron a exclamar todo lleno de dolor y angustia. Mi alma está triste hasta la muerte. Tres horas duró tu agonía en aquel jardín, y todo el miedo, angustia y dolor que padeciste allí fueron tan grandes que te causó sudar sangre copiosamente. Aquello escapaba a toda descripción hasta tal punto que sufriste más allí que en el resto de tu pasión, porque ante tus divinos ojos desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes, y los pecados que se estaban cometiendo en aquellos momentos por toda la faz de la tierra, y los que se cometerían en el futuro, siglos enteros hasta la consumación de los tiempos. Pero, oh amor, que todo lo vence, a pesar de tu tumor humano así contestaste a tu padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. E inmediatamente tu padre envió a aquel precioso ángel para confortarte. Tres veces oraste y al final llegó tu discípulo traidor, Judas, ¿cuánto te dolió aquello? Fuiste arrastrado por el pueblo de aquella nación que tú mismo habías escogido y exaltado. Tres jueces te juzgaron, falsos testigos te juzgaron, cometiendo la humanidad el acto más injusto de su historia, condenando a muerte a su autor y redentor, a aquel que venía a regalarnos la vida eterna. Y te despojaron de tus vestiduras y te cubrieron los ojos, e inmediatamente aquellos soldados romanos comenzaron a bofetearte y llenarte de escupitazos, y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo y te trataban a que les dijeras quién era el que tú lo hacía. De repente aquella corona de espinas te la incrustaron en la cabeza mutilándote de la mala manera, rompiendo carne, venas y nervios. Para contemplar la mofa a tu condición de rey te dieron un cetro, una vulgar caña que colocaron en tus sagradas manos. O sublime enamorado de nuestras almas, ¿recuerda también? Cuando te ataron a la columna, ¿cómo te flaqueló aquella gente? No quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos. Otro cuerpo humano hubiera muerto con menos golpes. La escena era terrible, huesos y costillas podían verse. Cuánta furia desatada contra el hombre Dios. Oh Jesús mío, en memoria de aquellos crueles tormentos que padeciste por mí antes de la crucifixión, concédeme antes de morir un verdadero arrepentimiento de mis pecados. Que pueda satisfacer por ellos, te haga una santa confesión. Te recibo el velo eucarístico y así alimentada mi alma, abuela y yo hacia ti, así sea, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado es el nombre de nosotros, tu reino, gracias Señor, tu unidad en la tierra como en el cielo. Salusa nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracias, señores, contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendiciones de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, roga, Señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos, paraísos de delicias. Recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaban la cruz, cuatro clavos y los verdugos. Dios, cuando toda aquella turba se abretujaba a tu paso y te golpeaba e insultaba impunemente, haciéndote víctima de las más espantosas crueldades. Pero más te dolía la ingratitud de ellos que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el género humano que llevabas aquella cruz sobre tus hombros destrozados. Por todos aquellos tormentos y el rejas y por las blasfemias proferidas contra ti, te rojo dueño de mi alma que me libres de mis enemigos visibles e invisibles, y que bajo tu protección logre yo tal perfección y santidad que merezca entrar en tu reino así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, Señor, tu venida en la letra como el cielo. Damos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malo. Dios te salve María, llena de gracias, Señor, nos contigo bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del bien de Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, rogues, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestro amor, que amén. Oh dueño de mi existencia, tú que siendo el creador del universo, de cielos y tierra, de ángeles y hombres, aquí nada puede abarcar o limitar y que todo envuelves y sostienes con tu amoroso poder, sin embargo te dejaste matar por tu obra maestra el hombre para justificarla ante ti mismo. Recuerda cada dolor sufrido y tormento soportado por nuestro amor, como cuando los judíos con enormes clavos taladraron tus sagradas manos y pies. Qué espantosa escena se produjo cuando con indescriptible crueldad tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz para que tus manos y pies llegaran hasta los agujeros previamente abiertos en el madero. Con cuánta furia agrandaron aquellas abiertas heridas, como agregaron dolor al dolor cuando tuvieron que estirar tus agarrados miembros violentamente en todas direcciones. Oh varón de dolor, recuerda cuando tus músculos y tendones eran estirados en misericordia y tus venas se rompían y tu piel virginal se desgarraba horriblemente y tus huesos eran dislocados. Oh cordero divino, en memoria de todo lo ocurrido en la colina de la Golgota, te ruego me concedas la gracia de amarte y temerte cada día más y más, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias Señor, tu reino de la tierra como en el cielo. Vamos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malamente. Dios te salve María, gracias Señor, es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Madre Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh divino mártir de amor, médico celestial que te dejaste suspender en la cruz, para que por tus heridas las nuestras fueran curadas, recuerda cada una de aquellas abiertas heridas. Y la tremenda debilidad de tus miembros que fueron distendidos hasta tal punto, que jamás ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cabeza a los pies eras todo llaga, todo dolor, todo sufría. Eras una masa rota y sanguinolenta, y aún así llegaste, para sorpresa de tus verdugos, a suplicar a tu Padre Eterno perdón para ellos, pues no sabían lo que hacían. Oh Cristo bendito, en memoria de esta gran misericordia que tuviste, que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado a los abismos infernales, con un solo acto de tu poderosa voluntad, por aquella tan grande misericordia que superó tu justicia divina, Concedeme una construcción perfecta, y la remisión total de mis pecados, desde el primero hasta el último, y que jamás vuelva a ofenderte, así sea, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, a ese Señor tu venida la tierra como el cielo. Vamos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracias, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres, y bendito el fruto de tu bienes Jesús. María Madre de Dios y Madre Nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, bendor de la eternidad, recuerda cuando contemplaste en la luz de tu divinidad las almas de los predestinados que serían rescatados por los méritos de su sagrada pasión. También viste aquella tremenda multitud que sería condenada por sus pecados. ¿Cuánto te quejaste por ellos te compadeciste, mi buen Jesús, hasta de aquellos réprobos y aquellos desafortunados pecadores que no lavarían sus almas con tu sangre ni los alimentarían con tu carne eucarística? Por tu infinita compasión y piedad y acortan todo tu promesa al buen ladrón al decirle que aquí el mismo día estaré contigo en el paraíso. Oh salud y alimento de mi alma, muéstrame esa misma misericordia en la hora de mi muerte, así sea. Padre nuestro, Jesús, en el cielo, santificado sea tu nombre, bendor de nuestro reino, bendor de tu voluntad, bendor de nuestro convenciero. Bendor de nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo malamente. Dios te salve María, llena de gracias, Señor, es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, raga señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh bien mío, rey muy amado y deseado por mi corazón. Recuerda que hay infinita aflicción que padeciste cuando te suspendieron en la cruz casi desnudo y tratado como si fueras un criminal común. Oh manirroto, cómo te dolió ver que tus familiares y amigos te desertaron, pero allí estaba María y Juan que permanecieron contigo hasta tu último suspiro, no importando que toda naturaleza humana agonizando estaba. Y para colmo de tu inmensa amor por nosotros nos hiciste aquel precioso regalo. Nos hiciste María como madre. Cuánto te debo, amado mío, por ese sublime regalo. Sólo tuviste que decir a María, mujer, y a ella tu hijo y a Juan y a ella tu madre. Oh rey de la gloria, por la espada de dolor que atravesó el alma de tu inmaculada madre, te ruego dueño mío que te compadezcas de mí en todas mis aflicciones y tribulaciones, y que me asistas en cada prueba, especialmente en la hora de mi muerte, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vengan a ser nuestro reino, a ese señor de una letra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer la compasión y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena de gracias, señores, contigo bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del bien de Jesús. Santa María, madre de Dios y madre nuestra, roga señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh rey de reyes, fuente de compasión que jamás se agota, recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por las almas que te llevó a exclamar desde la cruz, tengo sed. Sí, no solamente tenías sed física, sino sed insaciable por la salvación de la raza humana. Por ese gesto de amor por nosotros te ruego, prisionero de mi amor, que enfilomes en mi corazón el deseo de atender siempre desde la perfección en todos mis actos. Que extingas en mi la conscupiscencia de la carne y los deseos de placeres mundanos, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vengan a nosotros tu reino, gracias, Señor, tu nena, entre como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llenares de reyes, señores, contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del vino Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, constante dulzura mía, deleite de aire de mi espíritu, por el sabor tan amargo de aquella hiela y vinagre que te dieron a probar, en lugar de agua para aplacar tu sed física, te suplico aplaques mi sed por tu vivificadora sangre y mi hambre por tu redentora carne ahora y siempre, que no me falten en la hora de mi muerte, así sea. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado es tu nombre, vengan nosotros a tu reino, a este Señor, tu vengan a la tierra como el cielo. Danos, soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo, bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del vino Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Cristo bendito, oh continuo gozo de mi mente, recuerda aquellos atrosos dolores y aquella tremenda soledad que te llevó a exclamar, Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Te contemplo, dulce autor de la vida, todo sumido en aquel mar de amargura, y noto también que tu muerte ya se acerca, pero lo que más me espanta, adorado mío, es ver que los judíos no cesan de insultarte, los ultrajes y blasfemias parecen no tener fin. A través de las angustias que padeciste en aquellos terribles momentos finales de tu pasión, te ruego, enamorado de mi alma, que no me abandones en mis últimos momentos. Para que mi alma salvada pueda demostrarte que también vivía enamorada de ti, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tenga a nosotros tu reino, gracias, Señor, de una manera de reconvención. Ya no soy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, es contigo, bendita eres una de todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús, que eres principio y fin de todo lo creado, virtud, luz y verdad, recuerda que para rescatarnos permitiste ser sumergido en un abismo de sufrimientos de los pies a la cabeza. Y yo, en consideración a la enormidad de tu sacrificio y por los méritos infinitos de tus sagradas heridas, quiero consagrarme a ti. Y pidiéndote estoy que me enseñes a observar con el más puro de los amores tus mandamientos. Único camino amplio y seguro para nosotros que te amamos y que nos conducen a ti, así sea, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, gracias, Señor, tu bendita en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias, Señor, es contigo, bendita eres una de todas las mujeres y bendito el fruto de tu bien en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh, Jesús mío, abismo insondable de misericordia, te ruego en memoria de tus heridas, las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos y hasta lo más profundo de tu ser, que me apartes para siempre del pecado, que no te ofenda más. Reconozco con bochorno que soy un miserable pecador y que te he ofendido tantas veces, que temo que tu divina justicia me condene. No obstante, cuido presuroso a tu misericordia infinita para que me escondas urgentemente en tus preciosas llagas, y así oculto de tu indignado rostro pueda tu amante corazón, una vez más, lavar mis culpas con tu sangre liberadora. De esta forma, adorado mío, tu enojo e indignación cesarán. Gracias, así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Gracias, Señor, tu bendiga en la tierra como en el cielo. Para nosotros hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena de gracia, Señoras, contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto del bien en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra Rora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, Jesús, eterna verdad, símbolo de la perfecta caridad y unidad. Te suplico que te acuerdes de aquella multitud de las oraciones de aquellas horribles heridas que te infligió la humanidad pecadora que quería salvar. Estabas hecho un guiñapo humano enrojecido por tu propia sangre. Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros. Oh, dulzura infinita, ¿qué pudiste hacer que no hayas hecho ya por nosotros? Ayúdame, Señor, a tener siempre presente ante los ojos del Espíritu un fiel recuerdo de tu pasión para que el fruto de tus sufrimientos se vea continuamente renovado en mi alma y para que tu amor sea grande a cada momento más y más en mi corazón hasta que llegue aquel feliz día en que he de verte en el cielo y ser uno contigo, que eres el tesoro y sumo total de todo gozo y bondad, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias, Señor, tu bendita en la entrega como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de Dios en el Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre, nuestra herora, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh, dulce consolo de mi alma, maravilloso, liberador, rey, inmortal e invencible. ¿Recuerda cuando, inclinando tu adorable cabeza, toda desfigurada por los golpes, la sangre y el polvo del camino, exclamaste, todo está consumado? Para entonces, toda tu fuerza mental y física se había agotado totalmente. Por ese precioso sacrificio y por las angustias y tormentos que padeciste antes de morir, te ruego, buen Jesús, que tengas misericordia de mí en la hora de mi muerte, cuando mi alma se verá asaltada por inquietudes y angustias. Que no tema nada que te tenga a ti a mi lado y dentro de mi ser, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, gracias, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salva, María, llena de gracia, Señor, es contigo. Bendita eres en todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh doliente Jesús, incomprensible, segunda persona de la Trinidad, esplendor y figura de su esencia, recuerda cuando con gran voz entregaste tu alma al Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tu cuerpo estaba despedazado y tu corazón destrozado, pero tus entrañas de misericordia estaban aún abiertas para redimirlos. Así expiraste amor infinito. Por tu mente tan preciosa te suplico, Rey de santos y arcángeles, que me confortes y ayudes a resistir al mundo con sus errores, a Satanás con sus pérfidas y a la carne con sus vicios, para que así muerto a los enemigos de mi alma viva solamente para ti. Por eso te ruego, sublime conquistador, que a la hora de mi muerte recibas a esta pobrecita alma que te adora, a este desterrado que solo quiere regresar a ti así sea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros por ahí, no hagas el Señor de tu ventana, entra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal, amén. Dios te salve María, llena de gracia, Señor es contigo, bendita eres en todas las mujeres y benditas, frases de Dios en Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre de nuestra, ruega, Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Oh vencedor de la muerte, vid verdadera y fructífera, recuerda aquel torrente de sangre que brotaba de cada parte de tu bendito cuerpo, igual que la uva cuando exprimida en el lagar, desde el lugar de la flagelación y al revés de las calles de Jerusalén, por toda aquella vía dolorosa hasta la colina sagrada, tu sangre derramada escribía las más bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama, el tuyo. Recuerda cómo la tierra agradecida pero a la vez espantada recibía tu preciosa sangre, toda la naturaleza de horror temblaba y los cielos se estremecían, los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena, todo un Dios moría. ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía? Aquel primer viernes santo, oh Jesús, habrías el cielo para la humanidad pecadora. Por tres largas horas tu cuerpo colgó de la cruz, presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de saliva, tu sangre aún manando recorriendo aquella que ya se había secado, que ya había coagulado, y a todo esto se adhirió el polvo en la tierra del camino. ¡Qué tristeza y dolor padecieron ahí Juan al contemplar tus cabellos y barba, que ahora daban la impresión de que estaban compuestos de alambres llenos de sangre y de tierra! Tus oídos y tu nariz tupidos estaban de sangre, hasta tus ojos y bocas sangraban. En verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados. Así inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu. Entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia, que la punta de la lanza casi sale por el otro costado. Tu corazón te lo quebraron, oh Jesús mío, ese corazón que tanto nos ama. De allí brotó sangre y agua, las últimas gotas que quedaban. Tu cuerpo colgaba con el bulto de mirra, la carne destruida, la sustancia marchita, tus huesos resecos. Es entonces que el sol y las estrellas no dieron su luz. Hubieron terremotos, resucitaron muchos muertos, y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de que aquel era el Hijo de Dios. ¡Oh maravillosa realidad, escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos! Ese tu infinito sacrificio pagó el rescate, y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte. Oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre, te ruego traspases mi corazón para que mis lágrimas de amor, adoración y penitencia, sean mi alimento noche y día. Haz que me convierta totalmente a ti, que mi corazón sea tu perpetuo lugar de reposo, que mi conversación te sea siempre agradable, y que al final de mi vida merezca que grabes, oh Dios de amor, el sello de tu divinidad en mi alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo te vean bien reproducido en mí, y podrás y ser contado entre tus santos para lavarte para siempre, por toda la eternidad, así sea. Ven Espíritu Santo, mándanos del cielo un rayo de tu luz, ven Padre de los pobres, ven luz del corazón, ven a darnos tus dones. Consolador, divino, amable, huésped de las almas y paz maravillosa. Eres descanso de la fatiga, fresca brisa en el calor y consuelo en el llanto. Ven luz santificadora, penetra hasta lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu inspiración y gracia, el hombre nada puede, siempre triunfa el pecado. Purifica nuestras manchas, riega nuestra heridez, cura nuestras heridas. Doblega nuestra altivez, derrite la indiferencia, recta nuestro camino. Otórganos a tus fieles, que esperamos sólo en ti tus siete sagrados dones. Recompensa nuestro esfuerzo, danos un santo fin y el gozo eterno contigo. Padre eterno, por la pasión de tu Hijo, por lo que Él sufrió, por esos dolores tan inmensos, yo me uno a esa cruz. Oh Padre mío, oh Padre celestial, mira las llagas de tu Hijo, muy amado Jesucristo, y dígnate recibirlas, para que las almas se abran a los toques de la gracia. Que los clavos que taladraron sus manos y sus pies traspasen los corazones endurecidos por el pecado. Que su sangre los abunde y los mueva a hacer penitencia. Que el peso de la cruz sobre los hombros de tu divino Hijo, mueva las almas a descansar el peso de sus delitos en el tribunal de la penitencia. Te pido, Padre eterno, por todas estas almas. Por la pasión de tu Hijo, te ofrezco todos mis dolores. También te ofrezco, Padre celestial, esta corona de espinas de tu muy amado Hijo Jesucristo. Por estos dolores te pido por los sacerdotes, que su vocación sea más grande, que sean puros, que sean buenos hijos de Dios, dignos de consagrar los santos misterios de la Santa Misa. También te ofrezco lo que padeció tu Hijo clavado en esa cruz, su ardiente sed y todos los demás tormentos de su agonía. Por todos los pecadores, para que se arrepientan de sus culpas y para que por esa perseverancia con que tu Hijo te rogó por los mismos que le estaban crucificando y con esa humildad te pedía perdón a los que no saben lo que hacen, te rogo que concedas a todas las almas que tengan un gran amor al prójimo y que sean fieles a tu Hijo. Sí, Dios mío, te lo rogo porque Jesús me lo pide. Amén. Oh, valentísimo Padre, San Pío de Pietro y China, tú que has querido tanto a los enfermos, San Pío de Pietro y China,